No sé qué hacer contigo Tú me llenas los sentidos como nadie ha podido hacer conmigo No sé de dónde viene el poder de tu belleza que me aturde en la conciencia Y así me tienes Hoy vas a llegar, hoy tú vas a entrar en este corazón Que has sido herida Hoy te voy a abrir la puerta que cerraba Para que pueda entrar tu alma Y quiero estar cada momento en tu futuro Quiero que tú seas parte de mi mundo Quiero despertarte el sueño que viví en blanco y negro Y darle cada día a tu color Quiero oír tu voz entrando en mi silencio Quiero verte con el sol de mi beso Cuántos cambios provocaste en mi vida en un instante Me siento con un nuevo corazón No sé si tú comprendes lo importante que tú eres Ese efecto que tú eres Ese efecto que en mí tienes En cada momento en tu futuro Quiero que tú seas parte de mi mundo Quiero despertarte el sueño que viví en blanco y negro Y darle cada día a tu color Y darle cada día a tu color Quiero oír tu voz entrando en mi silencio Quiero verte como el sol de mi universo Ay, cuántos cambios provocaste en mi vida en un instante Y me siento con un nuevo corazón Y yo no sé No sé No sé Quiero oír tu voz entrando en mi silencio Quiero verte con el sol de mi universo Ay, cuántos cambios provocaste en mi vida en un instante Quiero verte con el sol de mi universo